Hola, amigos de Farándula Perucha, estamos de vuelta con un video que, les aseguro, va a sacudir cada fibra de su ser. Hoy nos adentramos en un escándalo que ha conmocionado no solo a Juliaca sino a todo el Perú. Hablamos del caso de Muñequita Milly, una tragedia rodeada de dolor, indignación y muchas, pero muchas preguntas sin responder. Comenzamos en Juliaca, donde el dolor se siente en cada esquina. Muñequita Milly, una artista amada por todos, nos ha dejado en circunstancias que han levantado un torbellino de dudas y acusaciones. Wilfredo Quispe, el corazón destrozado detrás del nombre, esposo de Muñequita Milly, nos abre su alma en una entrevista exclusiva. Dice que el comunicado del Dr. Fon, lleno de supuestas condolencias, no es más que una burla, un acto de cinismo y sinvergüencería. ¿Cómo puede alguien ser tan frío ante tal tragedia? Pero ahí no termina todo, amigos. En medio del último adiós a Flor, la voz del pueblo se levantaba exigiendo justicia, señalando directamente al Dr. Fon como el responsable de esta inmensa pérdida. El Dr. la mató, gritaban. Dr. Muerte, resonaba en las calles de Juliaca, si estás disfrutando este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenidos exclusivos. Y cuéntanos, ¿qué opinas hasta ahora? Deja tu comentario abajo, la situación se complica aún más cuando descubrimos que, en la morgue, alguien del entorno del Dr. estaba grabando todo. ¿Coincidencia? No lo creo. Y mientras la familia busca justicia, más denuncias salen a la luz contra el Dr. Fon. ¿Estamos ante un patrón de la vigencia? Amigos, el caso de Muñequita Millie es un grito de justicia que resuena en cada rincón de Perú. Este no es solo un episodio más de Farándula, es la vida real, donde el dolor, la pérdida y la lucha por la verdad nos unen a todos. Antes de despedirnos, les pedimos que no se queden indiferentes. Si este video les ha movido, denle like, suscríbanse para no perderse ningún detalle de este caso y dejen sus comentarios de apoyo a la familia de Millie. Juntos, podemos hacer una diferencia, gracias por estar con nosotros en este episodio tan especial de Farándula Perucha. Hasta la próxima, donde seguiremos desentrañando la verdad, siempre en busca de justicia y transparencia. Hasta pronto. Andes, amiguitos, los comentarios. Siete años de un sueño compartido, dijo una vida de un amor inmenso, pero un acto negligente lo ha roto y en su dolor. Un esplor se levanta intenso Voz por justicia, clamor en la noche El eco de mil y no se apaga Las voces se alzan, la historia no acaba Justicia para mí y una luz en la mirada ¿Por qué ella? Pregunta un nuevo su herido Una madre, una artista, una vida desvanecida Justicia y verdad, de su nombre insistimos Por mí y por calma perdida Voz por justicia, clamor en la noche El eco de mil y no se apaga Las voces se alzan